A mi mamá me acaba de salir un eructo que yo no sé si lo llegaron a escuchar porque fue muy leve ¿Puedes despertar a Sprint? Ok, si puedo despertar a Sprint Y ya vengo tres días seguidos llamándolo, boludo Si el chabón no es capaz de levantarse con un despertador No es mi culpa, boludo A ver Para mi debe estar por prender, boludo Debe estar en las últimas y por prender, ¿entendés? Para mi O por ahí murió, en la cama, ¿entendés? Y no se va a levantar ni con mi llamada, ¿entendés? Yo lo llamo, no tengo problema ¿Qué onda? Dale guacho, que todos me están spameando en mi chat que estás dormido, hijo de puta Levantate Estaba con fiebre hace un rato Estoy viendo porque capaz que lo aplazan No quiero prender para... Ah, ok, ok, ok Sí, por ahí lo aplazan, es verdad Es que no sé si lo van a aplazar porque ayer dijeron por Twitter y eso que creo que iban a descalificar a los que al final no podían hoy Para seguir el evento Bueno, avísame si están por hacer una charla o algo así y voy a prender mientras no voy a estar tirado así Ok, dale Lo último metete al Discord pero no prendas Y ahí ves Dale Ahí mopá Está hecho verga Estaba rematado, boludo Ey, ustedes me dijeron que lo llame, no yo, pelotudos Porque después yo quedo como el G de A, mío Me dijeron ustedes Ustedes, ¿entendés? Es que yo no tengo problema porque a mí me pasaría Yo me quedaría dormido No, 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 no